Bienvenido al curso de Microsoft Word, aquí aprenderás cómo usar las diferentes herramientas y funciones que ofrece este programa, el cual te permitirá redactar cualquier documento, ya sea para la escuela, universidad, trabajo, etc. Y en este primer video te explicaré desde cero cómo usar Word. Este es un tutorial de Word para principiantes, por lo cual, si nunca has usado este programa o tienes conocimientos mínimos, este tutorial es para ti. Y antes de empezar te comento que durante el curso usaremos la versión 2016 de Word, pero igual te servirá para manejar versiones antiguas como la 2007, 2010, 2013 o versiones más actuales como la 2019. Todas funcionan prácticamente igual, por lo cual, sin importar qué versión tengas, este tutorial te servirá. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer para iniciar el programa es ubicar en tu computadora donde se encuentra el ícono de Word. Para mi caso lo tengo aquí en la barra de tareas. Esto que estás viendo es el ícono de Word, entonces ubícalo en tu computadora, en tu laptop y presionas ahí para abrirlo. Y esta es la pantalla inicial del programa Microsoft Word y en la parte lateral izquierda aquí se van a mostrar los archivos recientes, es decir, los documentos recientes que has creado. De esa forma podrás rápidamente abrir los últimos archivos con los cuales está trabajando. Y ahora sí lo que vamos a hacer es proceder a crear un nuevo documento. Para ello presionas aquí donde dice documento en blanco, donde me estoy ubicando, haces clic ahí. Y esto que estás viendo es la interfaz del programa Microsoft Word. Y en este momento ya puedes empezar a redactar el documento, el trabajo que tienes que hacer. Y esto que ves parpadeando, donde me estoy situando, este es el cursor de Word. Y voy a escribir por ejemplo, hola mundo. Voy a presionar enter. Y como ves ahora el cursor se pasó a la siguiente línea. Y una de las cosas que me gusta hacer para poder trabajar mejor es maximizar el tamaño de la hoja. Si te ubicas en la parte inferior derecha, aquí te va a indicar el porcentaje que tiene tu hoja en este momento. Que para mi caso dice que es el 100%. Entonces voy a presionar en más. Fíjate, ahí dice más. Presiono ahí, hago clic ahí. Y se va a ir aumentando poco a poco conforme vaya presionando en más. En este momento dice que tengo al 140% mi hoja. Esto te ayudará para que tu vista no se canse tanto y puedas ver con más claridad lo que estás haciendo, lo que estás redactando. Y por defecto, el documento que estamos creando lleva por título documento 1. Si te fijas aquí en la parte superior, dice documento 1. Este es el nombre que tiene en este momento nuestro archivo de Word. Nuestro trabajo de Word. Y ese nombre lo cambiaremos cuando guardemos nuestro trabajo. En este momento nuestro trabajo todavía no está guardado. Por lo cual, una de las cosas que te sugiero hacer es siempre guardar de vez en cuando, de rato en rato, tu trabajo. Para ello te ubicas en la esquina superior izquierda. Fíjate. Y ahí está justo el botón que dice guardar. Voy a presionar ahí. Seguidamente te va a llevar a esta parte. Y presionas donde dice examinar. Repito, presiona en examinar. De esa forma tú podrás guardar donde quieras dicho documento. Para mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Presiono en escritorio. Y le doy el nombre que yo quiera a mi archivo. Le voy a poner como título mi primer documento. Tú puedes darle el nombre que tú quieras y presionas en guardar. Asimismo te comento que este programa, por defecto, guardará automáticamente tu trabajo cada 10 minutos. Pero si gustas, puedes cambiar eso para que se guarde automáticamente en menos tiempo. Para ello te vas al menú archivo, presionas en archivo. Y en este menú que está a la izquierda donde me estoy situando. Te vas al final y presiona donde dice opciones. Te cargará esta ventana y presiona donde dice guardar. Ubica guardar y haz clic ahí. Seguidamente ubica donde dice guardar información de autocorrección cada 10 minutos. Para mi caso lo voy a cambiar a 5 minutos. De esa forma, cada 5 minutos automáticamente el programa guardará mi trabajo. Y presiona ahora en el botón aceptar. Eso te sugiero hacerlo para evitar que vayas a perder tu trabajo sin haber guardado los cambios. Y ahora sí veamos rápidamente las principales funciones que ofrece este programa de Microsoft Word. Y en este momento nos encontramos en la pestaña inicio. Esta pestaña es probablemente la que más vas a usar porque te va a permitir darle formato a tu documento. Y con formato me refiero a darle negrita, cursiva, subrayado, darle color de texto. Entre otras cosas como alinear a la izquierda, centrado, justificado, etc. Todas estas cosas las vamos a ver con mucha más calma durante el curso. En este primer video del curso vamos a ver simplemente a grandes rasgos las funciones más importantes. Después ya veremos con más calma cada una de ellas. Y me voy a dirigir ahora a la otra pestaña llamada insertar. Y desde aquí por ejemplo vas a poder insertar tablas. Las famosas tablas. También vas a poder insertar una portada a tu documento. Vas a poder insertar imágenes, algunas formas o gráficos, etc. Hay muchas cosas que puedes agregar a tu documento. También podrás agregar hipervínculos, es decir enlaces hacia diferentes sitios web. También comentarios, encabezados, pie de página, numeración. Todas esas cosas básicas y necesarias que debe tener un documento. Y pasemos rápidamente a la siguiente pestaña llamada diseño. Hago clic en diseño. Y desde aquí tal como su nombre lo dice vamos a poder darle un diseño diferente a nuestro documento. Y en un momento vamos a ver cómo podrás hacerlo. A la vez desde esta pestaña diseño también vas a poder agregar una marca de agua, borde de página, entre otras cosas. Y pasemos rápidamente a la siguiente pestaña llamada formato. Y esta también es una pestaña importante porque vas a poder cambiar los márgenes de tu documento. Lo cual es muy usado para redactar ciertos documentos como tesis u otros los cuales tienen unos márgenes específicos. También vas a poder cambiar la orientación de tu página, vertical, horizontal, el tamaño, entre otras cosas. Aplicar también una especie de sangría y más cosas que veremos más adelante. Y pasemos a la siguiente pestaña llamada referencias. Y esta pestaña es importante porque te va a permitir por ejemplo crear una tabla de contenido. Y con tabla de contenido me refiero a un índice. Lo cual es muy importante cuando se trata de un documento formal el cual tiene varias hojas. Ok, y las siguientes pestañas las veremos más adelante por cuestión de tiempo para que el video no sea tan largo. Y ahora si empecemos a crear un documento desde cero. Y lo primero que te recomiendo hacer es ingresar a la pestaña formato. Y vamos a seleccionar el tamaño de hoja en la cual vamos a imprimir nuestro documento. Entonces presionas en tamaño donde me estoy ubicando. Y para este caso voy a seleccionar el tamaño A4. Y obviamente la hoja que deberé de comprar para imprimir este documento también deberá ser A4. Seguidamente nos vamos a la pestaña insertar. Y ahora vamos a insertar una portada. Todo documento debe de tener una portada. Entonces vamos a presionar en portada. Pero antes de hacer eso voy a borrar ese texto que había escrito. Lo borro para que esté todo en blanco. Y ahora si voy a presionar en portada. Y aquí se van a mostrar las diferentes portadas, las diferentes carátulas. Como las quieras llamar para tu documento. Entonces hay varios diseños. Es cuestión de gustos. Elige el que tú quieras. Por ejemplo voy a elegir este llamado filigrama. Hago clic ahí. Y aquí se cargará automáticamente en mi documento dicha carátula. Voy a minimizar un poco el tamaño. Para que logres apreciar todo el diseño de esta carátula. Es un diseño sencillo. Y básicamente lo que deberás hacer ahora. Es cambiar dicha información que viene por defecto. Por ejemplo dice título del documento. Entonces haces clic ahí. Para cambiar dicho título. Para mi caso voy a colocar mi primer documento. Asimismo en caso corresponda. Puedes agregar un subtítulo. Aquí debajo dice subtítulo del documento. Haces clic ahí. Y colocas obviamente el subtítulo que tú quieras. Voy a colocar. Como usar Microsoft Word. Después de eso haces clic afuera. Y ahora te vas al final. Y aquí también puedes agregar más información. A ver voy a maximizar un poco el tamaño de la hoja. Para que logres apreciarlo. Puedes agregar la fecha. También el nombre de la compañía. La dirección de la compañía. Pero eso es opcional. Voy a hacer clic en fecha. Y voy a borrar dicha información. Para ello simplemente deberás de presionar la tecla. Suprimir o borrar en tu teclado. Eso es lo que voy a hacer. Y automáticamente se borrará. Dicho recuadro. Que viene por defecto. A la vez también dice nombre de la compañía. Puedes colocar tu propio nombre. Eso es opcional. Dependrá de ti. Y esta última línea que dice dirección de la compañía. La voy a eliminar. Hago clic ahí. Y presiono en la tecla suprimir. De esa forma acabo de borrar dicha información. Y ahora sí me voy a ir al final. Y para mi caso automáticamente se creó una hoja en blanco. Y hacemos clic en esta hoja. Y desde aquí comenzaremos a crear, a redactar nuestro documento. Y si te fijas en la parte inferior derecha dice página 2 de 2. Es decir, nos encontramos en la página 2 de un total de dos páginas que tiene hasta el momento nuestro documento. Asimismo Word nos indica la cantidad de palabras que tiene hasta el momento nuestro documento. Que para este caso son 9 palabras. Muy bien, y ahora sí podemos empezar a redactar, a escribir nuestro documento. Voy a colocar cualquier título. Por ejemplo, curso básico de Microsoft Word. Y una de las cosas que me gusta de este programa es que tiene un autocorrector de ortografía. Y automáticamente subraya aquellas palabras que estén mal escritas. Por ejemplo aquí la palabra básico falta la tilde. Para ello, simplemente haces clic en el botón derecho del mago encima de dicha palabra. Te mostrará este menú. Y aquí se va a mostrar la forma correcta de escribir. Para este caso es la primera opción. Hago clic ahí. Y automáticamente se corrigió. Después de eso voy a presionar Enter. Después del título ahora sí comenzaré a redactar el contenido. Y por cuestión de tiempo simplemente voy a pegar un párrafo que tenía listo. Y voy a maximizar un poco el tamaño de la hoja para que logres apreciar mejor el documento. Después de eso lo que voy a hacer ahora es seleccionar el título que he colocado. Y ahora me voy a ir a la pestaña Inicio. Repito, te vas a Inicio. Y fíjate lo que va a pasar cuando haga clic en cualquiera de estos estilos. Aquí hay varios estilos. Pero debes de seleccionar aquellos que digan Título. Para este caso donde me estoy situando dice Título 1. A su derecha dice Título 2. Y basta con que te coloques en cualquiera de estos estilos. Para que automáticamente cambie el diseño. Pero mi sugerencia es que elijas entre los estilos que sean para título. De esa forma este programa detectará ese texto como un título. Lo cual es muy importante cuando tienes un documento de varias hojas. Haces clic en él entonces y fíjate ahora sí quedó ya. Y si quisieras puedes cambiar el color del texto. Para ello seleccionas, para este caso he seleccionado el título. Y ahora fíjate automáticamente aquí se muestra una pequeña barra. Y te ubicas donde dice Color de Fuente. Donde me estoy situando. Haces clic ahí. Y puedes seleccionar el color que tú quieras. Por ejemplo voy a presionar en el color rojo. Haces clic afuera. Y así quedó. De igual forma si quisieras puedes cambiar el tamaño de la letra. La fuente, etc. Por ejemplo voy a seleccionar el contenido de mi documento. Y ahora aquí en la parte superior puedes seleccionar la fuente que tú quieras. Hay ciertos documentos donde te piden que selecciones sí o sí un tipo de fuente en particular. Entonces en este caso tienes que seleccionar dicha fuente. Entonces seleccionas la fuente que sea la correcta. Asimismo como te dije también puedes cambiar el tamaño de la fuente. Y recuerda que siempre debes de seleccionar el texto o todo el documento al cual quieras cambiar la fuente. Siempre tienes que hacer eso. Seleccionar el documento o parte del documento. Entonces ahora sí puedes aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Pero el tamaño normal es 11 o 12. Lo voy a dejar en 11. De igual forma otra cosa que puedes hacer es darle negrita, cursiva o subrayado a cualquier parte del texto. Por ejemplo voy a seleccionar cualquier texto, cualquier parte, cualquier frase. Y ahora aquí en la parte superior presionas en la letra N la cual es para negrita. Haces clic ahí y fíjate automáticamente se convirtió en negrita. Y lo mismo también aplica para cualquier otra parte del texto que quieras convertir por ejemplo a cursiva. Presionas en cursiva y automáticamente como ves se convirtió a dicho formato. Lo mismo también para subrayar un texto. Presionas ahí en el botón con la letra S de subrayado. Muy bien y otra cosa que normalmente se estila a hacer es justificar el documento. Para ello voy a hacer clic afuera. Seguidamente selecciono el texto que deseo justificar que para este caso son únicamente dos párrafos. Y ahora en la parte superior tú ubicas en el botón el cual justamente se llama justificar. Presionas en dicho botón justificar y fíjate lo que va a pasar. Automáticamente todo el texto se alinea a los márgenes. De esa forma tu documento se va a mostrar mucho más ordenado. Muy bien y por cuestión de tiempo lo que voy a hacer es rellenar esta hoja. Para ello voy a copiar el mismo texto que tengo aquí. Botón derecho del mouse encima del texto seleccionado. Y hago clic donde dice copiar. Y voy a pegar el mismo texto en las siguientes líneas. Simplemente presiono enter. Y ahora presionas las teclas control más V en tu teclado. Y fíjate lo que va a pasar. Básicamente está repitiendo el mismo texto. Estoy copiando y pegando el mismo texto. Y puedes hacer eso varias veces para repetir el mismo texto. Voy a minimizar un poco el tamaño de la hoja para que logres apreciarlo. Y esta es nuestra hoja hasta el momento. Nuevamente voy a presionar control más V. Hasta tener casi llena nuestra hoja. Y he hecho esto a propósito para enseñarte otra cosa importante. Normalmente las personas cuando quieren pasar a la siguiente hoja. Lo que hacen es presionar varias veces la tecla enter. Presionan varias veces de esa forma pasan a la siguiente hoja. De esa forma crean una nueva hoja en blanco. Pero esto no es la forma correcta de hacerlo. Si tú haces esto en un documento que tiene 20, 30 páginas o más. Créeme que puedes tener serios problemas al momento de modificar o agregar más texto en tu documento. Por ello lo que voy a hacer ahora es borrar estos espacios en blanco que he creado. Para ello presiona la tecla Backspace en tu teclado. Voy a presionar varias veces. Y como ves de esa forma he borrado esa hoja en blanco que se creó. Y ahora si lo que voy a hacer para crear una nueva hoja. Para ir a la siguiente hoja es irme al menú insertar. Repito te vas al menú insertar. Y ahora haces clic donde dice salto de página. Repito presionas en salto de página. De esa forma automáticamente se crea una nueva hoja. En la cual puedes crear otro título o subtítulo lo que tú quieras. Por cuestión de tiempo no voy a redactar más cosas. Y lo último que te voy a enseñar a hacer es a cambiar el diseño de tu documento. Para ello voy a regresar aquí a la hoja anterior en la cual estaba. Para que logres notar los cambios que se va a realizar cuando cambie el diseño. Y ahora me voy a dirigir justamente a la pestaña llamada diseño. Hago clic en diseño. Y aquí se van a mostrar los diferentes diseños que puedes darle a tu documento. Hay varios. Aquí si te sitúas en la parte lateral derecha donde dice más. Haz clic ahí. Y vas a poder apreciar los diseños que tú tengas. Puede que en tu caso tengas varios diseños. Por ejemplo voy a hacer clic en uno. Te sugiero hacer clic en cualquiera de tus diseños. Para que veas cómo va quedando tu documento. Ok. Entonces esto ya es cuestión de gustos. Como te dije hay varios documentos. Hay varios diseños que tú puedes seleccionar. Básicamente al hacer esto vamos a lograr que nuestro documento tenga títulos más llamativos. También que exista un interlineado. Es decir un espacio entre línea y línea. Es decir que exista un mayor espacio entre líneas. Asimismo probablemente cambie la fuente que tenía por defecto tu documento. Entre otras cosas. Muy bien. No quiero alargar más este video. Lo último que tendrías que hacer es guardar los cambios. Es importante siempre guardar los cambios. Para ello te vas aquí a la esquina superior izquierda. Y presionas en el disco guardar. De esa forma se guardará los últimos cambios que hayas hecho en tu documento. Y en los siguientes videos de este curso de Microsoft Word. Veremos con mucha más calma las diferentes funciones y herramientas que ofrece este programa. Por lo cual te sugiero revisar los siguientes tutoriales que contiene este curso. Por último si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias por ver el video.